¡Largaron! ¡Largaron! Se van rápidamente haciendo la vantera por el lado exterior de la pista, el número 4 de la manita... Estira ventaja solamente al competidor, el número 2, aro puro, y le salen a la marcha, el número 3, Berlina. El número 2, aro puro, y le salen al marcha... Los competidores en la primera meta de la prueba, hay mucha lantera por adentro... El número 2, aro puro, pequeña ventaja sale 4, Berlina, que va resueltamente a un puro puro, Berlina. Último 50 de este palito, el 4 aro puro, y toda la ventaja... Sola, suena el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, con el muelle de San Blas